Estimados, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Maxi. Bueno, seguimos acá con Easy Aida. Y ahora les voy a mostrar cómo agregar los componentes más principales, los grandes, los componentes grandes. Y en un video anterior que les marqué las medidas de los componentes, ¿cómo medirlos, digamos? Ahora vamos a agregarlos desde aquí. No, mejor vamos a buscarlos desde acá, desde la librería. Bueno, yo estuve mirando antes, escribí simplemente 10 microfaradios por 50 volt, Electrolytic y Trujol, o TH. Me salen varios, yo elegí este. Elegí este porque tiene un centímetro acá adentro. ¿Cómo lo comprobamos eso? Le damos un clic, doble clic, lo ponemos aquí. Acá tenemos, dice TDA, 50 volt, 10 microfaradios, 25 por 4 por 50. Ahí nos dijo un montón. Pero bueno, vamos a grabar, guardamos el, digamos, el esquemático y ahora le damos acá el botón, que esto quería explicarles cómo comprobar un componente antes de desensamblarlo. Vamos a donde dice actualizar PCB. Chequear Nets, no por ahora. Ahí lo actualizó. Acá le damos por ahora a PreChange, que digamos que nos va a dar los componentes y aceptar. Acá tenemos el capacitor. ¿Está? Vamos a medirlo. Acá tenemos restencia, ¿se acuerdan restencias de 5 vatios que teníamos? Bueno, acá están las medidas. ¿Se acuerdan cuánto medía más o menos? Medimos de acá a acá y nos dice 27. Bien. El capacitor tenía internamente más o menos un centímetro. Y este lo tiene perfecto, ¿ve? 10 milímetros. Pero el detalle está que ese capacitor que elegí es bastante más gordo que este. Tenía treinta y pico y este tiene, medimos acá, 25. No es un problema, porque al colocar otro más, en vez de colocarlo pegadito a este, le dejamos una separación. Entonces sabemos que si conseguimos el capacitor que es más flaco y más alto, vamos a usar esta parte de la línea, o si no, la segunda, o si no, la tercera, pero dejamos espacio. No ponemos el componente acá, de esta manera. O sea, vamos a colocar el capacitor acá, el otro al lado, y vamos en el medio a dejar un espacio de dos centímetros, más o menos, y colocamos el otro. Miren cómo vamos a hacer. Acá le vamos a dar control C, control V. Recuerden que son cuatro capacitores de estos que necesitamos. Cuatro. Bien. Y ahí le damos a guardar, siempre guardar, y ahora actualizar a la PCB. Sin chequear los cables. Le damos a Apply, que nos va a decir que hay más componentes, y acá están. ¿Los ven? Esto lo vamos a agrandar. Simplemente le explico cómo hacer. Hacemos clic acá. Lo agrandamos de la manera que queremos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo así para que vean un ejemplo. Después lo vamos a corregir. Esto no va a quedar así, por supuesto, ¿no? Y ahora colocamos un capacitor. Pero ¿recuerdan que tenía 35 el que medimos? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a dejar este acá. Vamos a poner uno acá, uno acá, y estos dos, puestos de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora corregimos la placa y todo, les voy a explicar cómo corregirla. Pero en vez de dejarlos así, pegaditos, no, le vamos a dejar entre medio, más o menos, un centímetro. Vamos a medir, que hace un centímetro, 25, 35. Por acá, más o menos, hay que colocarlo. Más o menos. Entonces tenemos el espacio de este, más el espacio de este. Esto es por si conseguimos un capacitor que es más bajo de altura, pero más ancho. Entonces respetamos los 35 milímetros que tenía el capacitor que yo tenía. ¿Ven? Ahí está, 35 milímetros. Acá mismo está la medida máxima. Y este, comienza de acá, va a terminar por acá. Y recién acá vamos a colocar el resto de los componentes. ¿De acuerdo? Esta placa es algo grande porque es una fuente de alimentación para amplificador, pero va a ser de primera. Créanme lo que les digo. Después los alineamos. Pero ¿vieron cómo se miden? Entonces, ¿cuántos tenemos las distancias? Ahora podemos, les voy a explicar también cómo colocar estos y cómo corregirlos en el próximo video. Pero fíjense que es simple, es tener en cuenta esos detalles. Después, cuando tengamos los cables y los nets, también vamos a rotar estos componentes. Colocamos la R y se rotan. Vamos a colocar estos para acá y acá los negativos de los mismos. Colocamos. Ahí está. ¿Bien? Bueno, esto es el video que les quería mostrar cómo son las medidas y cómo tomarlos. Y un detalle más que les quería mostrar. Si le dan clic a este, de hecho, dejan el control presionado y presionan el otro, hay una herramienta acá que les va a decir cómo alinearlos y cuál es su dimensión. ¿De acuerdo? Después les voy a mostrar eso. Ahora es demasiado complejo. Esto cuando lo tengamos todo armado, lo vamos a ver. Bueno, les agradezco mucho por escuchar. Suscríbanse al canal y sigan mis videos que vamos a continuar con esta fuente de alimentación que va a ser la envidia de las mejores fábricas. Porque las mejores fábricas no utilizan tan buenos componentes y cuanto mejores componentes usamos para el audio, mejor sonido vamos a tener en el amplificador. Muchas gracias. Nos vemos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.